Bueno, el interés fundamental de nuestro grupo es investigar cómo utilizar las células del sistema inmunológico para intentar curar los cánceres de la sangre, la leucemia, linfoma, miroma múltiple, y lo hacemos de dos formas. Una, utilizando lo que se llama el trasplante de médula ósea, la médula ósea de un donante, la implantamos en el paciente y las células inmunológicas de este donante atacan la enfermedad maligna del paciente. La otra vía es utilizar las células inmunológicas del propio paciente, las extraemos, las modificamos genéticamente para hacer que tengan una fuerza 4, 5, 10 veces superior contra la enfermedad maligna de ese paciente.